Para los que no saben qué es la Universidad de la SER, les contamos que es un proyecto de Ciudad Futura que tiene que ver con una nueva experiencia universitaria, con una nueva forma de educación. Y Diálogos de la SER están marcados, digamos, en la Tecnicatura de Gestión Social. Es uno de los seminarios que cursamos primero y segundo año juntos. Y tiene que ver con gestionar colectivamente los diálogos que se hicieron durante el año y que se van a seguir haciendo. En este nuevo diálogo contamos con la presencia de Juan Monteverde, actual concejal de la ciudad de Rosario, y a Cecilia Damowski, actual investigador del CONICET, profesor en la UBA. Y en el marco de la presentación de su nuevo libro, y como comentaba la compañera Luciana, junto con todos los demás compañeros del seminario y colectivamente, planteamos una serie de ejes como disparadores para este nuevo diálogo. ¿Es posible que estemos entrando en un mundo post-fáctico? Es decir, ¿en un mundo en el que datos, los datos reales, hayan dejado de tener relevancia a la hora de formar su opinión? En base a esta pregunta del libro, nosotros nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en ese mundo post-fáctico? ¿Cómo hacer política en esas condiciones? En relación a un fragmento al final del libro, que lo voy a leer, nosotros también hicimos algunas preguntas. El fragmento dice así, si el macrismo consigue ocupar el poder durante el tiempo suficiente, tiene chances de conseguir el cambio cultural en el que aspira, que se diluyan los rasgos progresivos e igualitaristas que la cultura argentina aún atesora. Este punto debe tomarse con la mayor seriedad. Nosotros ya no seremos nosotros si ese proyecto triunfa. Poderosas fuerzas colaboran con ese desenlace posible. La visión de una nación que ya no se imagine como un conjunto de ciudadanos construyendo colectivamente un futuro sin injusticias, sino como una colección de emprendedores impasados generando las condiciones para el crecimiento individual de cada cual, se apoya en impulsos que ya existen en nuestra sociedad. Entonces nosotros nos preguntamos cuáles consideran que son esos impulsos ya existentes y por dónde podrían pasar las alternativas a este cambio. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la diversidad de la SER, a Ciudad Futura por la invitación. Gracias a Juan por el trabajo que yo veo que se tomó en la lectura del libro. Es un placer estar aquí. En referencia a los dos ejes que nos proponían para arrancar, comienzo por el primero, el de esta hipótesis del mundo post-fáctico que se está discutiendo en Argentina, pero también a nivel internacional hace un tiempo. Bueno, la idea de que el lugar de la verdad o algo parecido a la verdad está en el debate público actual retrocediendo frente a la prolegitación de mensajes que están diseñados según la visión o el interés de cada persona y la hipótesis de que en verdad la propia gente dejó de interesarle si un mensaje es o no verdadero y que resulta atractivo si es cuando sea útil para confirmar creencias previas. ¿Cuál es el dolor de los medios de comunicación? Bueno, en Argentina hemos visto en los últimos años un deterioro de la calidad de la información y del debate público en los medios de comunicación realmente famoso. Los que tengan mi edad un poco más podrán comparar con cómo era la prensa en décadas anteriores. El deterioro que ha tenido, los que hayan viajado a algún otro país por comparación también lo habrán visto. Hace poco General de Barrié vino a Argentina y dijo en una de las entrevistas que le hicieron dijo que la televisión argentina le parecía pornográfica directamente y es algo bastante cercano a la realidad, me parece. En estos días, a propósito de la desaparición de Santiago Paldonado, estuve haciendo una especie de relevamiento de toda la forma de demonización que se produjeron dentro de los medios de comunicación y solo en el diario Clarín se acusó a los macuches de estar entrenados, esto no me parece un chiste, pero juro que no es chiste, de estar entrenados al mismo tiempo por la ETA, la FARC, ISIS, la guerrilla kurda y me estoy olvidando de una más, que es el Ida, el Ida. Que además el Ida se desarmó hace unos cuatro años, pero de todos modos se están entrenando los macuches. Y esto se cura, no es que lo dice algún demente en las redes sociales, esto se publica en el principal diario del país, en los canales de televisión tenemos gente anunciando que hay una guerra en curso y que hay que prepararse y demás. Francamente es uno de los aspectos más preocupantes del momento en el que estamos. Personalmente no imagino cómo se va a poder desandar este camino en el corto o mediano plazo, sino no imagino que la gente que hoy está diciendo que estos disparates deje de decirlos, de modo tal que posiblemente sea un horizonte con el que tengamos que convivir de aquí en más o por lo menos por un buen tiempo. Es complicado cómo hacer política en estas condiciones. Bueno, los movimientos sociales, y me retrotraigo a unos años atrás, desde, digamos, fines del siglo XX, fueron desarrollando herramientas de comunicación independiente, alternativas. Herramientas de comunicación alternativa, cuando fueron todos los surgimientos de los llamados movimientos de globalización, y en el 2001 acá en la Argentina, los que estuvimos allí recordamos el papel importantísimo que tuvieron los sitios como Indymedia o las publicaciones en internet o alternativas o habitantes. Ese escenario, de hecho, prometía algo así como una mayor democratización de la palabra. Y en parte el mundo post-fártico que hoy vivimos es una respuesta a ese escenario. Es decir, el modo de controlar la comunicación alternativa no fue ni podía ser, porque tecnológicamente es imposible la censura, no había manera de censurar eso. El modo de mantener eso bajo control fue la proliferación de noticias falsas, inchequeables, y la inundación del espacio público de noticias de todo tipo, de modo que ninguna pueda ser tomada como del todo creíble. En este punto, honestamente, no tengo respuesta de cómo podríamos volver a pensar la comunicación en este escenario. Es, francamente, un escenario muy complicado. Imagino que los amigos de Ciudad Futura tienen respuestas desde la práctica un poco más concretas de que hoy.